Es como también lo dijo el señor presidente. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué tal amigos de En 3 y 2? El batazo largo de la crítica política. Yo soy David Parra y estas son mis bolas rápidas de hoy. Como dicen por estos tiempos las casas encuestadoras, si la serie mundial electoral 2024 en México fuera hoy, no, no va a ser hoy, va a ser hasta dentro de ocho largos meses durante los cuales se seguirán tirando enormes carretadas de dinero por parte de los machuchones de ahora, con tal de generar una percepción convenenciera. Lo que sí pasa hoy es que las encuestadoras están bateando largo, muy largo y con mucha anticipación por la inobservancia de las reglas de un juego donde el umpire es la botarga. ¿Y cómo no va a invertir Machín la directiva de los emperadores de Macuspana? Cuando iban ganando el partido desde el changarro de enfrente, le salió tremendo trabuco con una Xochitl Galvez que las devuelve todas, que las saca del parque, que terminó por mandar a las regaderas al lanzador de cuentos, mentiras, falsedades, distorsiones, acusaciones de las mañaneras. Hoy ya ni en el turno va la quieren mencionar a esta señora X que en tan solo tres meses le dio la voltereta a un partido que ya llevaba como cuatro años y que lo sentían en la bolsa. Nada de eso. Por esa razón, el gerente de los emperadores de Macuspana con una gran desesperación abrió la billetera de los mexicanos y con su clásica de... Muchas gracias. Amor, con amor no se paga. A billetazo limpio, cuenta la leyenda que contrató caras encuestadoras, youtuberos y cuanta fauna carroñera disponible buscando lesionar de mala manera a la cuarto bat de los gelatineros de Hidalgo. Pero el boxscore no miente y por más que se busque sembrar la idea que el partido fue otro, el respetable fue por su propio pie al estadio, pagó su boleto, compró cheve, compró tacos, cacahuates, entusiasmados y encarredados con la Xochitl manía. Ya vimos quién ganó el partido en Ecuador con todo y los refuerzos que vinieron de las ligas de los dictadores y sus socios mañosos. Con todo y el sacrificio del primer toletero de la oposición, Fernando Villavicencio, cuyo asesinato sirvió para sellar la derrota de los dictadores. En México no queremos otro colosio, pero tal vez la tentación pareciera que hasta quieren liberar a Burto para traerlo de refuerzo al final del partido. Con todo y lo que digan, hagan y contraten estos emperadores, esto es un partido nuevo que ya prácticamente está cero a cero, que ahora tienen montados en la cuenta llena, en tres y dos, a los que creían ganado el partido con todo y sus refuerzos. Por eso las encuestas no dejan de ser la foto del momento, con el agregado de que por estos días están tan cucharadas que es difícil saber en cuáles confiar. Por eso podemos decir que esto, trasladado a las elecciones locales, no es remoto pensar en una serie mundial como la de 2000 o como la de 2018 donde ganaron Vicente Fox y López Obrador de una manera inesperada y que tuvo reflejo hacia las elecciones locales. Sonora no puede ser la excepción y ahorita, por más que las encuestas en el Estado digan que hay carro completo, está por verse. Yo soy David Parra y estas fueron mis bolas rápidas de hoy. A un minuto de aterrizar, a menos, a cinco minutos, y me presento ocho. ¡Caca!